¡Hey que pasa Smashers! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión volveremos a hablar de algunas de las casas más espectaculares construidas por el hombre. Pero hoy es diferente, porque aunque les mostraré las mansiones, que ya sea por precios, situaciones paranormales o extrañezas del universo, no se han podido vender. Así que enlisten el dinero de la renta y revisen bien sus contratos. Porque hoy en Rank Smashers, 7 increíbles mansiones que nadie compraría a ningún precio. Granot Loma. Es una mansión ubicada en County Road, Michigan, construida en 1923. Dedicada a ser el paraíso en vida de los cazadores de las montañas. Se trata de una cabaña construida con troncos. Y aunque algunos podrían llegar a imaginar una humilde cabañita, en realidad estamos hablando de una propiedad de más de 2.400 metros cuadrados. Con 23 habitaciones. Un jacuzzi tan grande como una piscina. Al lado de una enorme casa de piscina. Su propio huerto de manzanas. Un lago con puerto deportivo. Y 2.000 hectáreas de bosque a su alrededor. La razón por la que no ha podido venderse este palacio decorado con animales disecados y elementos de cacería es su enorme precio. Pues para 2016 la propiedad estaba valorada en la astronómica cantidad de 70 millones de dólares. La buena noticia para los próximos interesados es que dado a que no muchos parecen tener sus bolsillos esa enorme cantidad, la casa ya fue rebajada varias veces. Y ahora está a la venta por tan solo 20 millones de dólares. La mansión Pillar. No muy lejos de la costa del lago Ontario, Nueva York, se encuentra en la casa victoriana del siglo XIX, que está en la búsqueda de una familia que quiera disfrutar de toda una mansión gótica. Fue construida en 1878 como una casa privada y una granja lechera. Tiene 671 metros cuadrados. 6 habitaciones donde los acabados fueron hechos a mano con detalles en oro. Y 6 baños. Posee un permiso de uso especial para celebrar eventos y es especialmente apreciada por la escalera que lleva su salón de baile, que sigue el modelo de Titanic, por lo que tiene un evento anual del Titanic, bodas y fiestas de navidad. La razón por la que este hermoso lugar no encuentra dueños es porque ha habido testimonios de una dama fantasmal vestida de blanco que ronda la casa. Espíritus de niños corriendo y haciendo bromas a sus ocupantes, sin contar los ruidos de pasos que siguen a todos los empleados. Actividad paranormal o no, esta magnífica casa es una ganga. A 500 mil dólares, la mitad del precio de venta original. Michael Jordan's Bowler Abody. Así es, Smashers. El mejor jugador de básquet de todos los tiempos sigue sin encontrar un comprador para su enorme casa. A pesar de haber bajado el precio del inmueble en varias ocasiones, se trata de una propiedad de 5 mil metros cuadrados, que tiene una cancha de tenis, un infinity pool, un campo de golf, un gimnasio, un cine y dos teatros, cuenta con 9 dormitorios y 19 baños. Aunque sea difícil de creer, la lujosa mansión lleva 26 años desocupada y más de 10 años en el mercado. Por lo que Jordan está tan desesperado que pasó de ofrecerle a 29 millones de dólares hasta los 14 millones 855 mil y además aseguró que le regalaría al futuro dueño un lote con todos los modelos de su marca de zapatos. Y se preguntan por qué no se encuentra un comprador. Se debe a que todo, absolutamente todo, las paredes, las banderas de las canchas de golf, los accesorios, todo en la casa está marcado para Jordan. Así que sin remodelación total, nadie está interesado. Lake Forest Shreepy Mansion Hay una mansión encantada en Illinois, quien no encuentra dueños. Esta pintoresca mansión de estilo gótico fue construida en 1917 como un regalo de bodas para Luara Schitt, de parte de su padre, quien era el presidente de Marshalls Field & Company, lo que hoy en día son las tiendas departamentales Macy's. La lujosa mansión cuenta con 28 habitaciones, chimeneas de mármol, decorados en piedra caliza y vista directa al lago. En 1937, Luara dejó la casa para su esposo en un testamento, pero este solo vivió 4 años más, por lo que la casa quedó vacía y sin propuestas de compra, ya que se esparcieron rumores de que la propiedad estaba embrujada. Casi 100 años vacía y todavía con fama de poseer fantasmas, en el 2011 el banco First Bank & Trust tomó la casa y no ha podido deshacerse de ella, con la esperanza de atraer un comprador la casa pasada de 14 millones de dólares a tan solo 5 millones de dólares. Toda una ganga, pero si los fantasmas te dan escalofríos, tal vez este no sea el lugar para ti. Y antes de pasar a nuestro top 3, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que los países con las casas más grandes son Australia y Estados Unidos? De acuerdo con un estudio realizado por Point2Home, el promedio del tamaño de casas en Australia es de 188 metros cuadrados y es de 176 metros cuadrados en Estados Unidos, lo que los haría los países con las construcciones familiares más grandes, mientras que en Latinoamérica la mayoría de hogares están por debajo de los 90 metros cuadrados y en China van por los 30 metros cuadrados. Lo que no me sorprende nada es que según la firma cuestadora, prácticamente total de los encuestados, deseaba tener una vivienda el doble del tamaño. Pero debido a los grandes costos y la baja de salarios, la mayoría de las personas tienen que decidir entre ahorrar prácticamente todo su sueldo por más de 30 años o arrendar pequeñas habitaciones compartidas. Bannerman Castle. Se trata de las ruinas del castillo de Bannerman, ubicado en su propia isla, en medio del río Hudson, Nueva York. En realidad es un almacén de arsenal militar mandado a construir en 1901 por Francis Bannerman, quien compró la isla, por lo que hoy serían 50 mil dólares para construir las bodegas de su negocio y curiosamente solicitó que su residencia luciera como un castillo. Sin afortunadamente para Torpitario, el lugar no prosperó en su momento ni después, ya que en 1922 toneladas de explosivos explotaron, destruyendo parte del complejo y más tarde el ferry que conectaba la isla con el continente se hundió y las desgracias no acaban allí. En 1969 un incendio devastó el arsenal, dejando todo sin techos ni pisos. El estado de Nueva York compró a la isla y ha intentado restaurarla para la venta, pero la mala suerte del lugar no lo ha permitido, pues como si tuviera una maldición milenaria, en diciembre de 2009 cayó una nevada, con lo que la mitad del castillo se derrumbó durante la noche. La Casa Montclair. Es una propiedad de 278 metros cuadrados, ubicada en New Jersey. Atractiva vivienda de estilo colonial, tiene 6 dormitorios y 3 baños, cancha de tenis y una casa de huéspedes. Según el sitio web de Montclair, la propiedad tiene un valor de 212 mil 800 dólares, pero ofrecen una oportunidad única para conseguir esta casa propia. Así es, con menos de lo que cuesta un domicilio podrías obtener esta casa. Se ha puesto a la venta por 10 dólares. Seguramente ya se están preguntando cuál es el truco en esta oferta. Completamente descomunal, pues el comprador debe cumplir con una condición, y no se trata de una noche en una casa embrujada. Es algo un poco más extraño. El nuevo dueño tendrá que reubicar la vivienda al menos a un kilómetro para poder construir una avenida. De allí que no se ha vendido, pues de acuerdo con el avalúo, el traslado puede costar entre $150 mil y $200 mil dólares. Así que mucha suerte con la venta. Casas de Olalay Ser propietario de una casa es una de las grandes aspiraciones de la vida adulta, pero a veces es un sueño que se vuelve muy difícil de cumplir. Y seguro muchos de ustedes se han planteado qué tan difícil será conseguir una casa cerca del mar. Smashers hoy en día parece ser extremadamente fácil. Desde Toscana hasta Cerdeña en Italia crearon un programa gubernamental en el que están ofreciendo casas por tan solo un euro. Es el sueño económico de todos los millennials. Pero antes de que saquen sus monedas, lean muy bien la letra pequeña. Porque se trata de casas casi en ruinas, ubicadas en pueblos aislados y prácticamente abandonados como Olalay. Y si bien puede ser una gran oportunidad, el gobierno italiano ha tenido problemas con la venta de estas propiedades. Porque no muchos están dispuestos a comprometerse a pagar la renovación de las viviendas, pagar los impuestos atrasados, cultivar el campo y quedarse a vivir varios años sin salir de los pueblos con el propósito de repoblarlos. Ahora, si les parece tentador, la buena noticia es que estos pequeños pueblos abandonados también han sido declarados como COVID cero. Y bueno, Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente al acertijo de cuál es el país que más recicla del mundo. Entonces, sin más preámbulo, un saludo a Leticia Andrade, Gerónimo Horaci, Eduardo Rafael de la Cruz, también a Gabo Escalante Gutiérrez, José Sandoval y por último a Juan Guevara. No olviden igualmente si quieren ser los próximos, solo tienen que ver mis videos, estar atentos a los datos curiosos y responder a los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte. Y bien, Smashers, un nuevo video llega al final y con este me queda claro que si llegan tiempos difíciles, solo necesito reunir un euro. Déjenme saber en los comentarios cuál de las casas les sorprendió más. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos. ¡Gracias!